¡Hola! ¡Y bienvenidos! ¡Mucho gusto! ¡Soy Marcelo! ¡Encantada! ¡Soy Marcela! Este curso está dirigido a quienes no saben nada de español y desean empezar por el principio, y también a aquellos que ya tienen un conocimiento básico, pero quieren mejorar su dominio de la lengua, ampliar su vocabulario y ser capaces de expresarse más correctamente. No es sólo que los contenidos y la metodología del curso son novedosos. Su formato es muy práctico y cómodo. ¿Por qué este curso es único en su género? Está dividido en tres partes o etapas consecutivas. Cada etapa corresponde a un determinado nivel, y cada una de las partes puede adquirirse por separado. Sólo tiene que mirar, escuchar y aprender. Todo lo que debes saber aparece en la pantalla, desde muy sencillas indicaciones gramaticales, hasta subtítulos con las traducciones y claras explicaciones en su idioma. Nuestro lema es darle a cada estudiante la oportunidad de aprender a su propio ritmo, sin prisas ni horarios estrictos, practicando tantas veces como lo desee. Esa es la ventaja del autoaprendizaje. La idea es ir mejorando las capacidades como en un juego, sin sentir siquiera que está estudiando. ¿Estamos listos? Pues, manos a la obra. Lección número 9 Un breve diálogo Una visita al zoológico Hola, ¿de dónde vienes? Llevé a mi sobrino a visitar el zoológico. ¿Cuántos años tiene tu sobrino? Tiene seis años. Está en primer grado. ¿Le gustan los animales? Sí, mucho. Dice que cuando sea grande, será veterinario. ¿Cuáles son sus favoritos? Bueno, le interesan los reptiles y le fascinan los leones. Pero en primer lugar, prefiere los monos. Seguro. Los monos son muy graciosos y se parecen a los humanos. Especialmente cuando hacen muecas y monerías. ¿Tú también prefieres los monos? No. A mí me gustan más los elefantes. Vocabulario. Zoológico. Jardín zoológico. Grado. 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 Cuando yo sea grande. Cuando yo sea grande. Reptiles. Reptiles. León. León. Fascinar. Fascinar. Fascinante. Fascinante. Preferir. Preferir. Mono. Mono. Gracioso. Graciosa. Hacerse el gracioso. Hacerse el gracioso. Mueca. Mueca. Monería. Monería. Hacer monerías. Hacer monerías. Deseos, opiniones y posibilidades. Deseos, opiniones y posibilidades. El verbo venir. El verbo venir. Modo subjuntivo. Yo venga. Yo venga. Tú vengas. Él, ella, venga. Nosotros vengamos. Ustedes vengan. Vosotros vengáis. Ellos, ellas, vengan. El verbo ir. Modo subjuntivo. Vosotros vengamos. Yo vengamos. Yo vengamos. Yo vengamos. Tú vengamos. Él, ella, vengamos. Nosotros vengamos. Ustedes vengamos. Vosotros vengamos. Vosotros vengamos. Ellos, ellas, vengamos. Veamos unos ejemplos. ¿Prefieres que venga mañana? Es muy tarde. No creo que vengan. Ellos esperan que vayamos juntos. Ella no quiere que venga el médico. El jefe te pide que vayas inmediatamente a su oficina. El verbo decir. Modo subjuntivo. Yo diga. Tú digas. Él, ella diga. Nosotros digamos. Ustedes digan. Vosotros digáis. Ellos, ellas digan. El verbo hacer. Modo subjuntivo. Yo haga. Tú hagas. Él, ella, haga. Nosotros hagamos. Ustedes, hagan. Vosotros, hagáis. Ellos, ellas, hagan. El verbo ser. Modo subjuntivo. Yo sea. Tú seas. Él, ella, sea. Nosotros, seamos. Ustedes, sean. Vosotros, seáis. Ellos, ellas, sean. Veamos unos ejemplos. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando yo sea grande, voy a ser astronauta. ¿Quieres que te haga una ensalada? Siempre prefiero que me digan la verdad. Pídeles que nos hagan un favor. No me gusta que me hagan esperar. No me importa lo que diga la gente. Lazos de familia. Animales. Animales. Mamíferos. Aves. Reptiles. Peces. Amfibios. Animales salvajes. Animales domésticos. Macho. Hembra. Cría. Ganado. Rebaño. Ato. Manada. Bandada. Cardumen. Banco. Ejercicio 1. Traducir al español. No nos importa lo que diga la gente. Cuando yo sea grande, voy a ser bombero. Ella no quiere que vayas a su fiesta. 42 Solo te pido que me digas la verdad. 48 Quiero que me hagas un favor. 48 ¿Prefieres que te haga un pastel de limón? Preguntas y respuestas ¿Quieres que vayamos juntos? Sí, quiero que vayamos juntos. No, no quiero que vayamos juntos. ¿Prefieres que venga mañana? Sí, prefiero que vengas mañana. No, prefiero que no vengas mañana. ¿Dijo ella que hagamos los ejercicios? Sí, ella dijo que hagamos los ejercicios. No, ella no dijo que hagamos los ejercicios. ¿Cuando seas grande, vas a ser pintor? Sí, cuando sea grande, voy a ser pintor. No, cuando sea grande, no voy a ser pintor. ¿Quieres que cierre la puerta? Sí, quiero que cierres la puerta. No, no quiero que cierres la puerta. No, no quiero que cierres la puerta. Gracias.